Cámara a bordo de Ignacio Díaz Cámara desde atrás de Ignacio Díaz Acá me parece que es un poco ancho, está fuera del circuito Logra volver, mantiene el segundo lugar Algunos que seguían mordiendo esa zona Varios pilotos de las diferentes categorías tuvieron inconvenientes Le costó en esa zona, casi va ancho Nuevamente Ignacio Díaz Lograba recuperar, se mantenía ese segundo lugar Por detrás de Silvio Yelmeti Que habíamos visto en el momento de la alargada Terminaba logrando el sobrepaso para quedarse con la primera posición Gabriel Gaspari que lo aguantaba a Mariano Dovis Gino Yelmeti que trataba también de meterse en la pelea Adelante se mantenía Silvio Yelmeti Ya aquí entrada en la recta principal, final a 12 vueltas Para la categoría cafeteras que estuvo cerrando la jornada en esta segunda fecha de la Copa de Oro Del Campeonato Interprovincial de Automovilismo Empezaba a buscarlo Ignacio Díaz A Silvio Yelmeti Y ahí van a llegar hasta la segunda curva Pasaba Gabriel Gaspari Mariano Dovis también Gino Yelmeti Ahí lo vemos nuevamente a Ignacio Díaz Que intentaba meter el auto Por el momento no podía Por un lado, por el otro Vemos como se le mueve también la chata A Gabriel Gaspari Algunos neumáticos que también volaban de esa zona Volvemos con Silvio Yelmeti En el primer lugar No podía sacarle diferencia por el momento a Ignacio Díaz Había logrado ya el sobrepaso ahí Mariano Dovis Sobre Gabriel Gaspari Mariano Dovis había recuperado el tercer lugar Con el que había terminado la serie Y entraba nuevamente pasado Ignacio Díaz Otro neumático más que volaba en esa zona Ya parece que venía con algún problema Ignacio Díaz O no, empezaba a buscarlo nuevamente a Silvio Yelmeti Cámara a bordo Ya ahí en la zona de la trepada Intentaba meter la chata Por el momento no encontraba Y eso que decíamos que Silvio Yelmeti estuvo prácticamente renegando Con los amortiguadores prácticamente Toda la jornada Ahí se le movía justamente Y a los dos se le termina moviendo Se va ancho también Ignacio Díaz cuando podía hacer por ahí la maniobra Cuando se le movía la chata También a Silvio Yelmeti Pierde un poquito de terreno ahí Ignacio Díaz Venía Mariano Dobis Que finalmente lo termina pasando A Ignacio Díaz Que daba segundo Mariano Dobis Y daba la impresión que ya tenía el inconveniente Ignacio Díaz Que finalmente iba a terminar Reventando uno de los neumáticos Ahí termina pasando también Gabriel Gaspari Acá vemos justamente El neumático trasero izquierdo El inconveniente para Ignacio Díaz Y acá este golpe fuerte De Gino Yelmeti ahí en primerísimo Primer plano A la chata de Ignacio Díaz O la otra cubierta más De la que estaban al costado del circuito Por si acaso No era de ninguna de las chatas Ya venía con problemas Ignacio Díaz Después lamentablemente No iba a poder terminar Iba a intentar ahí cambiar el neumático Pero no le dieron los tiempos Para tratar de ver Si podía sumar algunos puntos Ahí pasaba también José Sanguedolce Volvemos a la pelea por el primer lugar Se mantenía adelante Silvio Yelmeti Ahora el que empezaba a buscar Era Mariano Dobis Un poco más alejado en el tercer lugar Venía Gabriel Gaspari Silvio Yelmeti como decíamos Renegando con este inconveniente Que prácticamente tuvo toda la jornada Empezaba a buscarlo Mariano Se le cruza la chata a Silvio Yelmeti Logra recuperar un poco Mariano Y termina metiendo y logrando el sobrepaso Sobre Silvio Yelmeti Quedaba como líder Mariano Dobis Ya cuando quedaba muy poco Para que termine la competencia Trataba Silvio Yelmeti De poder entrar nuevamente En el ritmo de Mariano Dobis Que finalmente se iban a terminar Encontrando ahí con un rezagado Con Darío Sola Que venía bastante retrasado Mariano que trataba de despegarse Silvio que trataba de mantenerse también a la expectativa Y bandera de Paiscar Bandera de Paiscar Ya acá no iban a quedar Si no estoy mal Me parece que dos vueltas de velocidad Después del Paiscar Se habían quedado Acá vemos el trompo de Darío Sola Y se había quedado también Gino Yelmeti ahí Previo En la última curva Previo a la entrada A la recta principal Iban a correr después La chata justamente de Gino Y se iba a venir el relanzamiento Si no estoy mal Creo que se cerraba la décima vuelta Y vamos a tener dos vueltas de velocidad Para lo que era la final De la categoría cafetera Se mantenía adelante Mariano Dobis Trataba de ir Silvio Yelmeti Gabriel Gaspari También trataba de meterse Se le movía la chata ahí A Darío Sola No sé si lo llega a tocar Ahí José Sanguedolce Pero Quedaba bastante retrasado Darío Sola Gabriel Gaspari Que trataba de ir a buscarlo También como decíamos A Silvio Yelmeti Pero No iba a ser Ya finalmente El ganador De esta segunda fecha De la Copa de Oro En la categoría cafetera Se iba a terminar siendo Mariano Dobis Que no venía de buena racha Venía de Algunas carreras En las cuales no pudo terminar Finalmente Se le iba a estar dando En esta segunda fecha De la Copa de Oro En el Tierra Brava De San Pedro de Jujuy Decíamos Triunfo entonces Para Mariano Dobis Segundo lugar Para Silvio Yelmeti Tercero iba a terminar Gabriel Gaspari Cuarta posición Para José Sanguedolce Y finalmente La quinta posición Iba a ser para Darío Sola En lo que fue El cierre De la segunda fecha De la Copa de Oro Decíamos Corrida En el predio Tierra Brava De San Pedro de Jujuy De la Copa de Oro 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 De la Copa de Oro